ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¿Cómo amanecieron los 19 millones de entrenadores? Ay, no soy lo contento que estoy. ¿Los seleccionados? ¿Cómo están? No digan porfa que con la marraqueta más crujiente y el tema dulce. Así como fue necesario un cambio de actitud y renovación en la cancha, es necesario también jubilar esa frase. Tenemos dos premios Nobel de Literatura, un Cervantes también. Podemos hacerlo mejor. Mientras ponemos a trabajar las neuronas, seguimos sacando cuentas y probabilidades de que con los próximos partidos ocurra un milagro. Es que no está fácil. Primero Paraguay, después Ecuador. Aunque en realidad ningún partido, estando en las últimas posiciones, es fácil. Ahora, digamos que el equipo funcionó, y bastante, quizás es el momento de dejar de hacer experimentos y apostar por lo seguro. En una de esas, mantener esta oncena con Luciano Cabral jugando, que dicho sea de paso, tuvo un debut soñado. Este es el profe Gareca. Cabral, bueno, es un chico que creo que goza de la simpatía de todos. No solamente por su situación, sino su presente también. Está con Eduardo allá en México jugando. Y aparte, es un juego muy claro, ¿no? Le puede otorgar a la selección un toque de distinción típico de aquellos jugadores de alta calidad, como es él. Así que la verdad que estamos muy contentos con él. Otro que sorprendió, y es que anotó dos pepas notables, fue Lucas Cepeda. Están de colección. Aunque, acá, déjame sacar el archivo para mí, ¿eh? Y sabiendo que nadie me preguntó, el mejor gol de todos los tiempos de La Roja es ese de Marcelo Salas en Wembley, ante Inglaterra. ¡Sí, pu! 1998. Si lo recuerdas, choca esos cinco. Y si eres demasiado joven y no tienes idea de lo que te estoy hablando, partiste ahora mismo a buscar. Pon ahí en Google, gol Marcelo Salas Wembley. Es una joya. Y ahí se nota que tienen menos fútbol que el rastro. Sobre Cepeda, este es Arturo Vidal. Sí, de verdad que me alegro mucho. De verdad, lo vi cuando llegó a Colo-Colo. Lo he visto, el trabajo que hace fuera de Colo-Colo. Entrena con el mismo entrenador que he tenido yo toda mi vida. Es un jugador que se prepara día a día. Y me encanta, me encantan los jugadores que se preparan así, por eso les va tan bien. Y Luka ha pasado de jugar en Wander a ser figura en un partido tan importante contra Venezuela hoy día. Marcar dos goles no es fácil, no es fácil. Así que eso me alegra mucho también ver al bicho jugar con esa calidad, con esa personalidad también. Me alegra mucho y los demás jugadores también. Todos los que jugaron hoy día lo hicieron muy bien. Así que eso me deja muy satisfecho y me deja tranquilo. Este triunfo hay que guardarlo porque en marzo son los próximos duelos. Ahí con Paraguay de visita y luego Ecuador jugando de local. Manuel Monsalve pasó su primera noche en prisión preventiva. Está en un módulo de alta seguridad de la cárcel de Rancagua. Quizás no le dijeron eso, o no tan así. Porque le pudieron haber pedido el chaleco. Ese Tommy Hilfiger con el que estaba en la audiencia. Ahora que está tan cambiante el tiempo y la temperatura. Pero en lo importante, el ex subsecretario del Interior quedó preso después de su formalización por los delitos de violación y abuso sexual contra una subordinada, una funcionaria del Ministerio del Interior. La audiencia fue extremadamente larga. Hubo hasta un desmayo de la exautoridad. Este es el juez, Mario Cayul. Atendido lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código Procesal Penal, ordeno la prisión preventiva del imputado señor Monsalve por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De ese orden de ingreso a la cárcel pública inmediatamente. Desde el punto de vista de la defensa, como era de esperar, se anunció que se apelará a esta medida cautelar. Algo que es casi un trámite administrativo se da por sentado, aunque no siempre. Este es el abogado Lino Dissi. Hay razones que van a fundamentar el recurso que vamos a presentar para poder revertir esta situación. De aquí en adelante entendemos que el terreno se empareja. Y en ese sentido tenemos confianza de poder revertir esta situación. Y más importante aún, poder llevar adelante una investigación y sacar adelante una investigación que tenga como finalidad el esclarecimiento final de los hechos, llegar finalmente en condiciones a un tribunal de lo penal y obtener la absolución de Manuel Monsalve. Para la defensa, por supuesto que esta resolución fue valorada, era lo que esperaban. Pero acá, además de lo jurídico, hay que considerar el factor simbólico, también lo humano. Imagínate lo que es denunciar a una autoridad de gobierno. Vérselas cara a cara con la presión social. Es tremendo. Esta es la abogada creyente, María Elena Santibáñez. Estamos conformes con la resolución. Es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada. Muy agradecida además con la fiscalía y en particular con quienes hemos sido su equipo jurídico. La defensa anunció al parecer que va a apelar probablemente. Y luego veremos el resultado de la apelación. Esperamos que se confirme esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones. Y posteriormente corresponde a las diligencias investigativas que faltan por hacer, que todavía quedan varias. En lo político, el caso Monsalve va a marcar el cierre del gobierno. Es una mancha difícil, por no decir imposible de eliminar. Aunque son casos incomparables. Pero ponte tú, acuérdate de los casos o los escándalos en los que estuvo involucrado Sebastián Piñera. Como el viaje de sus hijos a China para hacer negocios. Un aplauso. O el caso Cabal, en el mandato de Michelle Bachelet. Paso. Al final, todos los gobiernos tienen algún tema que les deja una marca negativa. Este es el peor error de mi vida. Al margen de la gestión. En el caso del presidente Boric, un gobierno que se declaró feminista. El caso Monsalve, indiscutiblemente, va a ser ese punto. A primera hora de este miércoles, el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, entregó la versión oficial del gobierno. Se veía bastante incómodo a la autoridad. Se movía los dedos. Claro, y finalmente poner la cara por lo que hizo Monsalve no era ninguna gracia. Dijo en este caso que esperaba que la justicia hiciera lo suyo. Que se investigara rápidamente y por supuesto que hubiera sanciones. Pero luego, un poco más tarde, el presidente Boric, en terreno, hizo una declaración que fue mucho más allá. Dijo que la decisión de la justicia fue correcta. Y que esto comprueba que nadie está por sobre la ley. Y sin importar fuera una autoridad o exautoridad o quien sea. Tengo la convicción que lo ocurrido ayer en la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde fue decretada una prisión preventiva como medida cautelar más gravosa. Mientras dure la investigación por el delito de violación, es una decisión correcta por parte de los tribunales. Y demuestra que acá nadie está por sobre la ley. Ahora, una derivada del caso es el uso de gastos reservados, 1.500 millones de pesos, de parte de Monsalve. Ahí la investigación apunta a que la exautoridad manejaba solo dinero en efectivo, sin rendiciones y tampoco justificaciones. Pero a ver, sinceremos una cosa. Esto no sale de acá. Si tú te vas a portar mal, o te has portado mal en algún minuto, o has pensado hacerlo, ¿acaso vas a pagar con tarjeta para que quede registro ahí? ¿De dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? No. Obvio que no, es de manual, se usa efectivo. De cualquier modo, habrá una investigación parlamentaria, y varios honorables están con la misión congelada, porque se reabre la discusión sobre el secreto bancario. Yo voy a sacar un permiso para portarme mal. ¿Qué más ha pasado? La justicia dejó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, a Jorge Valdivia, tras ser reformalizado. Conocida una segunda denuncia en su contra por presunta violación. Este es el fiscal Rodrigo Celis. Se rechaza porque se estima que hay versiones o interpretaciones respecto a los antecedentes que se han vertido, que podrían, o le dieron a entender al tribunal, que no está tan claro para él que las víctimas estaban, básicamente no habrían consentido. Y ese es un punto que para el Ministerio Público, con los antecedentes que tiene, no lo comparte. Lo importante es que nosotros entendemos que tenemos nuevos antecedentes, tenemos la convicción, es una investigación que está en curso, seguiremos trabajando y para acreditar lo que entendemos que pasó y esclarecer los hechos. El arresto domiciliario nocturno se mantendrá por 90 días, mientras la Fiscalía, junto con los abogados, siguen investigando los hechos. Fue puesto a disposición de la justicia uno de los principales sospechosos del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Se trata de Michael Villegas, que fue extraditado desde Costa Rica. De acuerdo a la Fiscalía, habría aquí un móvil político en el crimen. El gobierno logró un acuerdo con el Senado para avanzar en la partida de salud del presupuesto. Le diera a votarse también justo a Educación en medio de intensas negociaciones parlamentarias. Y esto es pensando en el fin de semana, de elecciones, con reforzamiento de buses y metro gratis. Al menos eso en la región metropolitana. Habrá un plan de contingencia para la segunda vuelta de gobernadores. Ojo que las multas por no cumplir con el rol de vocales de mesa supera el medio millón de pesos. Así que más vale ir a plantarse. Me llamaron de nuevo, güey. Me llamaron de nuevo. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast. Y ahora también en YouTube Podcast.